Desde que inició la contingencia, las autoridades municipales de Entuxtepec enviaron a descansar a las personas de los grupos vulnerables, provocando una baja del 40% en cuanto al personal del área de servicios públicos municipales. El regidor, José Humberto Villamilas Samar, dio a conocer que los adultos mayores y las personas con alguna enfermedad crónica se resguardaron, lo que provocó que el área de servicios públicos municipales esté trabajando con un 60%. Tengo el reporte de que salieron todos los camiones recolectores. Diariamente tenemos 12 rutas, se atienden con 13 camiones recolectores, incluyendo una camioneta que recoge en específico algunos contenedores. Todos salieron a los recorridos, ese es el reporte que tuvimos hoy en la mañana. Entonces, al nosotros tener un 60% del personal laborando en esta área de línea pública, el trabajo se hace más lento. O sea, no podemos ir al mismo ritmo que lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque son menos personales. La gente lleva, por ejemplo, todos los días se les está dotando de cubrebocas, de gel antibacterial. Estamos nosotros insistiendo mucho a los trabajadores de que hagan uso de este equipo de protección personal, porque es para su cuidado, es para garantizar que no se enfermen. Entonces, nosotros estamos haciendo lo propio como gobierno con nuestro personal, pero también necesitamos que la ciudadanía nos ayude en crear conciencia de que ellos también son seres humanos, de que ellos también pueden estar expuestos a enfermarse y que ellos también tienen familia. Hay que crear empatía con el trabajo que hacen los demás para que nosotros tengamos los servicios públicos de manera al momento. Enfatizó que cuando tienen un reporte de algún trabajador con síntomas de COVID, lo manden a descansar, ya que de no hacerlo puede haber un brote en el departamento, y lo que podría provocar que no se realicen los servicios públicos en Tuxepaeg. Pidió a los ciudadanos ser conscientes al momento de sacar la basura, y que lo hagan antes de que pase el camión recolector de la basura. Y con esto, evitar que se quede por más de 24 horas en las calles. Asimismo, recomendó que en caso de que en algún hogar se esté tratando a un paciente con COVID, pongan sus desechos en doble bolsa o bien tomen otras recomendaciones. Cuando hablo de esto, hablo en que generemos la conciencia de que si tenemos algún familiar enfermo, pongamos los depósitos que tienen, los desechos que tuvieron contacto con ese familiar enfermo, y que lo pongamos en doble bolsa, que le podamos rociar un poco de hipoclorito de sodio, que es únicamente en un litro de agua, 10 mililitros de, o una tapita de cloro es suficiente, de cloro que compramos para limpiar nuestro hogar, con eso es suficiente y hacerle una rociada, ¿no? Incluso si es posible ponerlo con un listón rojo, o ponerle ahí, no sé, algo que distinga, que es un material infeccioso. Para que ellos también se cuiden, para que ellos también hagan el trabajo de saber que ese material les puede causar daño, ¿no? Yo creo que es algo que podemos hacer, yo creo que es algo que debemos hacer como sociedad, porque esta batalla la tenemos que dar todos, tanto gobierno como sociedad. Asegura además que el personal se le está entregando lo necesario para que realicen sus labores. Con edición de Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo. Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo. Jafet Carrillo, informó Dora Timoteo. Gracias.